Continuamos y como lo dijimos al inicio del programa, hoy 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Tierra. Ustedes saben que es un día en el que tenemos que tomar conciencia de todo lo valioso que tenemos a nuestro alrededor, tenemos que tener también conciencia de cómo cuidarla, sobre todo cuando observamos cuántas catástrofes naturales ocurren en todo el planeta. Es momento de tomar acción y sobre todo entender que nosotros, los seres humanos, debemos convivir en armonía con la madre tierra, como se la dice, con la madre naturaleza. Tenemos una nota al respecto, aquí se las compartimos. La madre tierra claramente nos pide que actuemos, los océanos se llenan de plásticos y se vuelven más ácidos, El calor extremo, los incendios forestales y las inundaciones, así como una temporada de huracanes, han afectado a millones de personas. Ahora nos enfrentamos al COVID-19, una pandemia sanitaria mundial con una fuerte relación con la salud de nuestro ecosistema. De acuerdo con el Programa de las Nociones Unidas para el Medio Ambiente, cada cuatro meses una nueva enfermedad infecciosa emerge en los humanos y de estas, el 75% proviene de animales. Esto demuestra las estrechas relaciones entre la salud humana, animal y ambiental. Recordemos hoy más que nunca en este Día Internacional de la Madre Tierra que necesitamos un cambio hacia una economía más sostenible, que funcione tanto para las personas como para el planeta. Desde una primera convocatoria en la que congregó a 20 millones de personas en Estados Unidos en 1970, el Día de la Tierra se ha convertido en una tradición mundial. A medida que nos industrializamos, nuestras cadenas de abastecimiento se van haciendo menos transparentes, por lo que las consecuencias de nuestras acciones sobre el medio ambiente son más difíciles de entender. La Plataforma del Día de la Tierra quiere que este día no se celebre solo durante una jornada, sino que el compromiso se extienda todo el año, ya que a pesar de los esfuerzos actuales, la biodiversidad se está deteriorando en todo el mundo a un ritmo sin precedentes en la historia humana. Se estima que alrededor de un millón de especies de animales y vegetales se encuentran actualmente en peligro de extinción. Es importante que las personas reflexionen sobre las acciones que se deben realizar para cuidar el planeta. La Tierra es nuestro hogar. Debemos implementar buenas prácticas ambientales para conservarla. Recordemos que este planeta y sus ecosistemas nos proporcionan energía, agua, alimento y todo sustento para la vida.